Estamos trabajando por burbujas, gracias a Dios, la mayoría del personal en un porcentaje muy alto, no me animo a decir el 100%, pero sí la mayoría del personal está ya vacunado con la primera dosis y también un alto porcentaje con la segunda dosis. Hemos tenido casos en el escuadrón, muy pocos, más que nada los casos aislados fueron por contactos estrechos con algún familiar, pero dentro del escuadrón los casos positivos no se llegó a ser hospitalizado con asistencia respiratoria, solamente con el aislamiento dentro de su domicilio particular. ¿Qué tanto está limitada la actividad hoy del escuadrón en función de lo que es la pandemia y algunos pasos que todavía siguen cerrados? Sí, bueno, hay decretos de necesidad de urgencia que todavía no permiten la apertura de los pasos internacionales. El mes pasado se aperturó el paso de Futaleofú solamente para el ingreso y egreso de camiones de país a país, justamente por toda la situación de cortes que hubo en la provincia de Neuquén y Río Negro y esporádicamente egresan del país solamente ciudadanos chilenos que residen en nuestro país. Pero bueno, eso se tramita a través del consulado de la República de Chile en Bariloche, nos hacen llegar a mí como coordinador zonal intersectorial, se hacen las coordinaciones con el personal de aduanas y migraciones y bueno, se coordina también con las autoridades chilenas para el egreso de estas personas. Lógicamente, este trámite se lo hacen únicamente por el paso internacional de Futaleofú, no por Río Encuentro. ¿Cuál es el plan operativo de este escuadrón para limpiarlo? Y bueno, ya hemos tenido una reunión con las autoridades de Defensa Civil, Vialidad Nacional, Provincial, Policía de la Provincia, para coordinar todas las actividades con respecto al tratamiento de las rutas, a los cortes. Entonces, ya empezamos a trabajar, ya estamos en contacto permanente, no se ha llegado todavía, todavía no hemos tenido las inclemencias climáticas adversas que hagan, ¿no es cierto?, que se empiece a cortar las rutas, pero sí estamos ya trabajando con respecto a, también con gente de la municipalidad, de acá de Esquel y de Trevelin, también se está trabajando con respecto a este grupo de gente que se va a ocupar de todo este trámite que año a año, como se llama, hace al tránsito vehicular por las rutas. El grupo de montaña se estuvo entrenando o sigue entrenándose en la olla, ¿no? Sí, sí, el grupo de montaña sigue entrenándose en la olla, hemos mantenido contacto también con gente de la empresa que tiene la concesión del centro de esquí. Bueno, nosotros tenemos un convenio con esta gente, el grupo de montaña se está especializando, durante estos meses se mejoró el espacio que nos cedieron para que el personal de gendarmería esté más cómodo y tenga mejores instalaciones para lo que se viene. Y, lógicamente, coordinando actividades en conjunto con la gente que tiene la concesión del centro de esquí. Y, bueno, lógicamente ya no depende de nosotros la apertura de la temporada, sino que, bueno, estamos en eso. Por el momento, haciendo todos los preparativos para cuando se venga la temporada. Gracias. Muy bien.